Una reducción de lluvias es lo que se espera para este día. Las imágenes de satélite muestran que la onda tropical que afectó a algunas zonas del país se dirige fuera de nuestro territorio. Lo que sí incrementará es la temperatura, es decir... Es un ambiente muy caluroso durante el mediodía y las tardes. Siempre hay algunas lluvias, pero para estos próximos días será más que todo al norte y al occidente del país. Con relación al incremento del oleaje en la zona costera, la advertencia, principalmente a los pescadores artesanales, se mantiene. Un oleaje ligeramente incrementado que podría afectar principalmente a los bañistas, surfistas, así que siempre hay que realizar sus actividades, pero con mucha precaución. El Observatorio Ambiental afirma que estas condiciones de reducción de lluvias se mantendrán en lo que resta de la semana, aunque no descartan algunas lluvias dispersas y de baja intensidad. Gerardo Hurtado, Telenoticias 21.